Bueno, vamos a presentar a otra excelentísima bailarina, como todos los que fueron pasando. Ella es Sol Novillo. Fuertísimos los aplausos para ella. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengas fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del dolor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido bailar. Y no he encarado al fin la cruda realidad, de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer, sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Y a dónde iré a parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy. Silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Silbando y sin rencor y estoy convencido de irme hoy. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, consume vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. Yo no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengas fe. Que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy. Silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy. Silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Gracias!